¡Tablero, tablero, tablero! ¡Tablero, tablero, tablero! ¡Tablero, tablero, tablero, tablero! ¡Tablero, tablero, 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 tab Este, compañeros, sería conveniente, compañeros, que si se usara el tablero para que todos los compañeros diputados y diputadas que no están presentes vinieran a votar, ¿no? Sería muy conveniente, ¿no? Yo creo que es una petición muy... Sabemos que ya muchos se van a dormir, pero creo que es nuestra obligación estar aquí presente y no perdemos nada con usar el tablero, diputado, presidente. Diputado, su tiempo, por favor, continúe. Diputado, su tiempo, no perdemos nada, pero bueno, este, diputado, presidente. Simplemente, esto nos ayudaría mucho para que la parte del PAN viniera a votar, para que la parte del verde estuviera presente, para que nosotros también como izquierda estuviéramos presentes, ¿no? Diputado de Quina, con su propuesta. La de Quina. Sí, pero no va a atender, no va a atender, no va a atenderlo. Pues por favor, diputados. Diputado, reitero, declina su propuesta. No, 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 no. Continúa, por favor. No, 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 pero pues antes que se concluya el proceso de la primera votación. Compañeros. Compañeros. Vamos, este, compañeros y compañeras, la verdad, la verdad compañeros, yo no tenía la intención de hablar, aclaro presidente, pero compañeros, miren, en esos momentos, en esos momentos, al menos en mi distrito, hay 200 personas viendo el canal del Congreso. De veras, y miren, y miren qué hora es, eh, me han estado hablando, me han estado hablando, me han estado hablando en mi celular, y me dicen, bueno, ¿por qué no, por qué no intervienes? Entonces, entonces, este, pues, en respuesta a esta petición, es que he tomado la palabra y no decliné de mi intervención, a pesar de que es la 1.25. Entonces, como sé que ya no hay mucha atención a los oradores, yo quiero dirigirme a los mexicanos y a las mexicanas de todo México, o al menos de mi distrito. Y empezaré, y empezaré, compañeros. Bien, bueno, presidente, yo le pido, de favor, que, para que pueda usar mi tiempo, atienda, pues, la petición de los ciudadanos, para que cerra el tablero, yo creo que sería conveniente. El tiempo le está corriendo, le restan 37 segundos, para que concluya su intervención. No, no, espérese, diputado, espérese, diputado, presidente, yo quiero usar mi tiempo, yo no tengo la culpa que usted no pueda manejar, esa situación que le corresponde a usted. No, tengo cinco reservas, tengo cinco reservas, cinco por tres, quince. Diputado, diputado, su tiempo se ha agotado. Sí, compañeros. Dejen, de veras, quiero hablar, pero diputado, ayúdenme. No, 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 no. No, 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 no. Consulte la Secretaría de la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Javier Origuela. En votación económica, se consulta la Asamblea, si se acepta la modificación. Las diputadas y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputadas que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra para presentar propuesta de modificación al artículo 189 y 190. Diputado, le ruego permita continuar con esta asamblea. Diputado, le ruego permita continuar con esta asamblea. Gracias. 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 Gracias.